Quiero recuperar una de las noticias que pertenece al primer bloque a Jesús Ángel Rojo, director y titular de este programa. No le gusta nada eso de andar cambiando las noticias de bloque, pero desde luego no ha dado tiempo y yo no, de ninguna de las maneras, voy a renunciar a compartir con todos ustedes y también con nuestras invitadas esta noticia que además nuevamente vuelve a hablar de los socialistas históricos, motivo por el cual entenderán que esta noticia pertenecía a los primeros minutos del programa y es que estos socialistas rechazan el plurilingüismo en el Congreso y además aseguran nuestra lengua oficial es el español. Y quiero recordar a todos nuestros telespectadores y naturalmente no a nuestras colaboradoras, que a buen seguro tienen muy fresca la noticia que el próximo martes, si no estoy equivocada, así de prisita, de prisita, que esto no es una excursión, parece ser que en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, pues nada, que ya se van a utilizar los traductores, que por cierto ha tenido que pedir prestados al Senado porque aquí las cosas, Armengol, Improvisa, que es una cosa extraordinaria y que curiosamente va a tener justamente, que esto también es como de broma, va a tener lugar esta circunstancia de traductores para que se pueda hablar en catalán, en gallego, en euskera, pues va a tener lugar justo en la primera sesión de la legislatura en la que se iba a votar el reglamento que regula precisamente la utilización de estos traductores. ¿Estamos locos o es una idea mía, señoras? La ley les importa un pimiento. ¿Esto qué es? Esto es un verdadero despropósito. Permíteme que vuelva a Torrelodones. Es que en Torrelodones se grabó una película maravillosa basada en un libro de Fernando Vizcaíno Casas que se llamaba Las autonosullas. No sé si las recordaréis. Yo voy a reivindicar el farfullo como alcaldesa de Torrelodones en el Congreso de los Diputados, pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos. Pero además como lo hace Armengol, que lo hace como tú muy bien has explicado, sin modificar previamente el reglamento. Es que una vez más la ley, pues manchamos la polva con la toga, con el polvo de camino, hacemos lo que nos da la gana, el otro en el maletero. De verdad es que no tienen respeto por nada, pero fuera de todo eso es un verdadero despropósito. Porque tenemos una lengua común entre todos los españoles. Fíjate, vuelvo a las autonosullas, hay una escena maravillosa, creo que es Alfredo Landa, uno de los dos que está con el farfullo, y uno habla una lengua, otra, otra, tienen entre medias al traductor con el pinganillo y al final van diciendo, este que se vaya ya hablamos en español. Pues esto es lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados, pero si es que de verdad que es una locura. Bueno, en el Senado ya llevan unos cuantos años llevando y... Otra ridiculez. Y que no es obligatorio, o sea, el que quiera utilizar cualquiera de las lenguas que son cooficiales según dictamina nuestra Constitución lo puede utilizar. Pero entonces que sea también voluntario el tener que escucharle. O sea, con eso quiero decir que si en un momento nadie se rasgó las vestiduras porque en el Senado se podían hablar el resto de las lenguas, creo que llevarlo al Congreso tampoco debería de serlo. Y que efectivamente utilizará la lengua aquel que quiera utilizarlo, y el que no, no. Es una falta de respeto, de verdad. Pues no, yo creo que no. Nuestra Constitución habla de que hay una lengua común y que hay cuatro lenguas más oficiales. No sería más lógico porque el Senado tiene mucho más sentido como Cámara de Representación Territorial y Autonómica. Pero tampoco lo es. No, pero tiene cierta justificación. Pero el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, que lo lógico es hablar la lengua común. De verdad que, a mí dime en qué país europeo se ve esto. Pues mira, en Suiza. En ninguno. En Suiza, en Alemania. No, en Suiza no sucede esto en el Parlamento. Y son tres lenguas. Pero en cualquier caso, no a mí, de verdad, con otras cosas me puedo llevar más las manos a la cabeza. En este caso, pues... Pero me dirás que no es un absurdo. Es absurdo porque todos nos entendemos en la lengua. Pero si quieren hablar en la lengua materna a cada uno de los diputados, pues tampoco me parece tan grave. Oye, pues entonces nada. Yo a partir de ahora hablo en alemán, que es mi lengua materna. Y que me pongan un traductor. Claro, pero es que aquí no hablamos alemán. No, es que podemos expandir el absurdo. Pero no somos, pero ni en Torrelodones, en tu pueblo, ni en el Congreso hablan alemán. No, pero te quiero decir, Ana. Entonces, hablarán las cuatro lenguas que tenemos. Cuando tú tienes una lengua común, yo creo que es absurdo. Lo que más es que es otra cesión al nacionalismo, que lo llevan pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero es otra cesión al señor del maletero y Waterloo. No, vamos a... No, la Constitución, para empezar, dice que primero tienes que cambiar el reglamento. O sea, no me mentes a la Constitución porque esas atabas. Pero también podemos... No, tenemos cinco, porque de verdad, ya está bien. ¿Y el valenciano qué? Por favor. No, ese melón no se va a abrir hoy, ¿eh? Ya te lo anticipo. Es que ni se te ocurra. En cualquier caso, más allá de si efectivamente ridículo o no lo es, porque claro, esto va a ser de broma. En el Congreso van a estar con pingarillo, después se van a tomar una copa baratita en el bar del Congreso y entonces hablarán en español. Ayer también, en este programa y al hilo de la misma noticia, no tenía tanto que ver con la vieja guardia socialista que se ha manifestado en contra, como no puede ser de otra manera. Pero sí hablábamos, desde luego, de esta iniciativa que va a tener el próximo martes. Pues yo quiero volver a subrayar lo mismo, que me parece estupendo que los nacionalistas catalanes, porque naturalmente esto es una medida de presión de los nacionalistas. O sea, esto es así como yo me llamo María José. Y lo que me duele enormemente es que los nacionalistas catalanes, y lo mismo digo para el resto de las lenguas cooficiales, van a poder expresarse en la lengua de Pompeu Fabra con mucha tranquilidad, porque quizá hablar en español sea un asunto doloso. Pero mientras tanto, los niños, los niños en Cataluña, no podrán aprender la lengua de Cervantes. Mire usted, mire usted, yo creo que este asunto sí que es importante, ¿no? Sí, lo es. Y en el, por cierto, hablábamos del Tribunal Constitucional, bueno, pues está recurrida, 25% de la enseñanza de los niños en Cataluña tiene que ser en español. Por cierto, un idioma que le va a venir muchísimo mejor a la chavalería que aprender solamente el catalán, que a mí me parece estupendo y me encanta leer a Josep María de Sagarra, pero oiga usted, creo que es incomparable, ¿no? Esto nos llevaría a darnos cuenta de las injusticias que con esta circunstancia tienen lugar en España. A lo mejor es que el dinero que van a destinar a los pinganillos en el Congreso deberían dedicarlo a reforzar la alta inspección educativa en Cataluña y que se cumpliese la sentencia del 25% de la lengua en castellano. Yo de verdad insisto en que es un despropósito y además es una cesión más ante los separatistas.